Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de SMC Noticias México con nuestro espacio nacional de MB Fin de Semana con el Liceo Miguel Bárcena y nuestros espacios internacionales que estamos para todos ustedes desde hace ya algunos años. El pasado 13 de junio cumplimos 20 años de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con nuestros espacios internacionales, les seguimos saludando. Y bueno, en mi viaje a la Ciudad de Oaxaca con la gira del señor Presidente de la República bueno, quiero hacerles la siguiente, no crónica, sino comentario solamente porque a veces sí es importante mencionar algunas cosas que como medio de comunicación tenemos que hacerlo simplemente como comentario, ¿no? Y para que hay situaciones a veces de que no los conoce la ciudadanía. Pues bueno, dentro de la gira del señor Presidente cerró precisamente el domingo 23 de junio de este 2024 cerró su gira de tres días con la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en la capital del estado de Oaxaca, un cuartel, el primero de varios de los cuarteles que van a ser, me parece que son 54 cuarteles que van a ser en el estado de Oaxaca, pero este es, vamos a decir, la sede central de la Guardia Nacional en la capital del estado de Oaxaca. Mis respetos, ¿eh? Tuve la oportunidad de hacer un muy breve recorrido y mis respetos es unas instalaciones que vaya con la nueva tecnología, con todos los servicios, en fin. Y creo que hasta están mejor que donde albergan sus instalaciones nuestros amigos de la Secretaría de la Defensa Nacional del 18º Batallón de Infantería en la capital, pero bueno, eso es. Y para no quitarles mucho tiempo, agradezco de manera muy personal a los amigos precisamente de la Guardia Nacional de que me hicieron abrir camino para dirigirme a donde iba a ser el evento, ya que el tráfico estaba intenso y pues indiscutiblemente, ya sabe usted, todo mundo quiere llegar a saludar al señor Presidente, la parte del gubernamental de la misma manera, así es de que agradezco a los amigos de la Guardia Nacional que me hicieron el favor de abrirme camino para llegar al evento. Y al llegar al evento, indiscutiblemente, que pues ellos continuaron su camino hacia las instalaciones, yo, su servidor, se estacionó en un lugar cercano, casi medio kilómetro antes, como ustedes están viendo en las gráficas, y por aquí les muestro alguna gráfica de cómo se ve la gente, la ciudadanía, sobre todo allí de quienes residen en los alrededores del cuartel y habitantes allí de Santa Cruz, Jofocotlán, pues indiscutiblemente allí parados, esperando a que pasara el señor Presidente para saludarlo. Y este, creo que no, no, este, no tuvieron la oportunidad en su llegada porque el señor Presidente llegó en helicóptero, como ustedes ven allí, este pequeño video, llegó en helicóptero. Y bueno, no se tenía previsto mi agradecimiento también para, este, los amigos del, del, del área de comunicación, porque tienen un área de comunicación social, la Guardia Nacional tiene un área de comunicación social, así es que, este, pues bueno, una recepción sensacional, definitivamente, digo, donde estuvimos esperando los compañeros de, de los medios de comunicación, muy buena atención, les agradecemos bastante. Y de allá estaba previsto el evento para que iniciara a las diez y media de la mañana. Sin embargo, pues a veces hay cambios inesperados y, pues bueno, nos subieron al área que habían preparado de, de, nos hubieran los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, nos llevaron al área a partir de las diez y cuarto de la mañana. O sea, nada más un detallito, no previé, no preveía, o sea, o no previeron, más bien, no previeron de que el señor presidente, al llegar a, allí, al cuartel, pues bueno, hiciera primeramente, seguramente, un recorrido, ¿sí? No creo que se haya metido a, ahí, a, a dialogar o a tener una reunión, sino más bien hizo un recorrido por todas las instalaciones. Así es de que, pues bueno, son instalaciones que no se recorren ni en diez minutos, ni en media hora. Entonces, pues nos agarraron en pleno sol, todos, tanto prensa nacional como local, tuvimos ahora sí que casi, casi como pollos rostizados, allí en pleno sol, pues aguantando prácticamente un poquito más allá de hora y media, ¿sí? Agradecemos allá al, al amigo Andrés, sobre todo a la coordinadora de comunicación social del gobierno del estado de Oaxaca, a la licenciada Elizabeth, quien estuvo con nosotros como, como cualquier otro reportero, ¿eh? Cualquier otro periodista, no, por ser la coordinadora, le pusieron sombrita, o estuvo, no, igual que nosotros, igual ahí en el sol. Bueno, les agradecemos porque después de casi cuarenta y cinco minutos, y yo creo que cuando vio el amigo Andrés de comunicación social de presidencia de la República, este, porque el oficial que está encargado del área de comunicación social de la Guardia Nacional, pues pasó, iba y venía, y nos veía, y, y mucho gusto. Están acostumbrados a ello, pues, ¿no? Están acostumbrados a estar en el sol muchísimo tiempo. Así es de que, bueno, y ni tanto tiempo, ¿eh? Porque, mire, después de como cuarenta y cinco minutos, ya el amigo Andrés, es la licenciada Elizabeth, nuestro buen amigo, el director de prensa, Juan Carlos Medrano, pues fueron a bajar, bajaron a traerse todos los refrescos y las aguas que habían quedado en la mesa de recepción ahí del área de comunicación social de, de la Guardia Nacional, y pues nos lo brindaron, ¿no? Porque ya nos estábamos asando, ¿no? Ya llevamos ahí cuarenta y cinco minutos y todavía tuvimos que aguantar otro tiempecito más, porque prácticamente el, el, el señor presidente llegó como a las, como cuarto para las doce del día, ¿no? Llegó por ahí como cuarto para las doce del día. Con un detalle, la secretaria de gobernación llegó casi cuarenta minutos antes, junto con el, el director general, el, el comandante general de la Guardia Nacional, y entonces, pues bueno, ahí tuvieron que estar esperando en el estrado parados, ¿eh? No creo que llegaron y se sentaron, no, parados. Estuvieron esperando a que arribara el señor presidente, y pues bueno, con un detalle. Ahí notamos de que, pues bueno, de, supongo que desde mucho antes hicieron formar a todos los integrantes de la Guardia Nacional, y pues no solamente el sector masculino, sino sobre todo el sector femenino, alzaba un pie, estriaba, estiraba el otro, se quitaban el casco, se lo volvían a poner, la banda de música, pues sigo un ratito a la sombra, regresaba donde estaban asignados, la escolta, la escolta como en tres ocasiones, tuvo que moverse a la sombra, tuvo que regresar a donde estaban, hasta que más o menos como quince minutos antes que llegara el señor presidente, allá al área donde iba a ser el evento, pues bueno, se aventaron unas buenas melodías para más o menos distensar el asunto. Gracias. 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 Jocotlán, pues bueno, ellos ahí felices y contentos, pues estuvieron siempre en las sombras sentaditos, ¿no? Del otro lado estaba el área de funcionarios que acudieron, ahí estaba Nechahualcóyol Salvatierra, estaba Karina Barón, estaban varios de los funcionarios ahí del gobierno del Estado de Oaxaca, y del otro ladito, pegadito a un lado, estaba un espacio como de veinte personas de la ciudadanía, yo creo que fueron invitados especiales, o los escogieron, vamos a decir, pero eran los que únicos que se animaban a echar porras y de que es un honor estar con Obrador, ya sabe usted la frase que perdió en este sexenio, y este y es un honor estar con Claudia allá, en fin, pero así estuvo el movimiento, y hasta que por fin llegó el señor presidente, llegaron los funcionarios, y dio inicio al evento. ¿Ahora sí? Gracias. 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 de los Estados Unidos mexicanos. Saludos para la Cruz, como gobernador del estado de Moacá. Licenciada Rosa Isena Rodríguez Heráltrez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. Alinante, José Rafael Bogotá Tocán, Secretario de Marina y alto mando de la Armada de Vélez. Alinante, José Luis María Altán de Lugar, Secretaria de Gobernación. General de División y Ignorado de Estado Mayor, Ricardo Trequilla Trejo, Jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional. Comandante de la Guardia Nacional. Licenciado Juan Pablo de Bordombaldón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comandante de la Guardia Inocente, Eduardo López, comandante de la Guardia Nacional. Comisario Carlos Rodríguez Garne, coordinador estatal de la Guardia Nacional del Estado de Oaxaca. También contamos con la distinguida presencia de autoridades estatales y municipales del Estado de Oaxaca y representantes del Comisario de Bienes Generales de Zetaquio de Oaxaca, y representantes del Premio de Oaxaca, y invitados especiales, generales, provisarios, jefes, inspectores, oficiales, personal de trompa y escala básica, pertenecientes al ejército mexicano y a la Guardia Nacional. Así como representantes de medios de comunicación, y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Haz el uso de la palabra, el ingeniero Salomón Caracruz, gobernador del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Salomón Caracruz, secretario de la Defensa Nacional, Almirante José Rafael O'Hara, secretario de Malina, y licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Segundar y Protección Ciudadana. Saludo a la maestra y a todas y a todas y a todos ustedes, María Luisa, Luisa María, alcalde de Lucán, secretaria de Gobernación, y a todos los integrantes del Epresido. Por acá, les da la bienvenida, les abraza, y les requerra su más sincero reconocimiento, y agradecimiento, por todo su apoyo, y todo su trabajo, a favor del bienestar y la seguridad de nuestro Estado. Esta tierra de lucha, de esperanza, de mujeres, de residencia, de hombres libres, de trabajadores, hoy está comprometido por la transformación humanista y de la prosperidad compartida. Hoy, en este municipio de Santa Cruz, como Bogotá, un lugar emblemático de los valles centrales, tendremos la gran satisfacción de asistir a la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, instalaciones dignas para una institución que, bajo el deazgo del titular del poder ejecutivo, se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia nacional para garantizar la seguridad, la integridad y la tranquilidad de nuestras familias. Estamos convencidos que el diseño y fortalecimiento de la Guardia Nacional ha sido y será uno de los más notables aciertos del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por ello, no puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar y reiterar el agradecimiento de todas y todos los oaxaqueños a la Guardia Nacional, a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Su trabajo y apoyo son indispensables para que Oaxaca siga siendo una de las entidades más seguras en el país de nuestro pueblo. Tiene una gran confianza en la Guardia Nacional y en las otras instituciones de seguridad porque están cumpliendo uno a uno sus objetivos y porque están integradas por mexicanas y mexicanos de probada capacidad y libertad a la patria. La Guardia Nacional es la institución de excelencia para garantizar la seguridad de los mexicanos. La Guardia Nacional está conformada hombres y mujeres son un pueblo uniformado y mayor conocimiento gracias por su estipulera y patriotismo. Así lo hemos podido constatar día a día en las mesas para la construcción de la paz y la seguridad de Oaxaca en donde trabajamos de manera estrecha y coordinada a favor de la seguridad de nuestro pueblo. Hoy para Oaxaca señor presidente es un orgullo contar con estas nuevas instituciones de la Guardia Nacional Estatal de la Guardia Nacional que tiene más de 6.000 elementos en las distintas condiciones y regiones de nuestro estado. A las de los inmigrantes de esta corporación federal reiteramos el aprecio y el reconocimiento del gobierno y del pueblo de Oaxaca. Gracias señor presidente por el amor sin reservas para Oaxaca y su pueblo. Hoy seguimos haciendo historia con usted y hoy estamos más que listos para el segundo piso de la gran transformación de nuestro México. ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva la Guardia Nacional! ¡Que viva la Guardia Nacional! ¡Que viva! Es un honor luchar con Obrador ¡Es un honor luchar con Claudia hoy! ¡Muchas gracias a todas y a todas! Les presento las partes nada más donde habla precisamente la presidenta virtual electa Claudia Schembro y donde da su discurso el señor presidente ustedes pueden ver todo el evento indiscutiblemente fue transmitido por el canal de la presidencia de la república y por supuesto también por Corte B así es de que ahí pueden ustedes ver todo el evento que se entrega de los estados y los mexicanos muchas gracias me da mucho gusto estar aquí en Santa Cruz o Bogotá como todas y a todos ustedes gracias presidente Manuel Manuel López Obrador muchas gracias al general secretario y su presencia sanoral al almirante secretario muchas gracias gracias a todas y a todos ustedes saludo a los hombres y mujeres que son parte de esta doble institución de la Guardia Nacional en diciembre de 2018 inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con él una profunda transformación de nuestro país el gobierno de México dejó de velar con unos humanos y comenzó a velar con el pueblo de México Mucho ha cambiado desde el otro desde los programas del bienestar se han mejorado la calidad de vida de quien menos tiene hasta las grandes obras estratégicas como el tren interoceánico como el tren maya como la refinería obras estratégicas que muestran el mundo de nuestro país y también la conformación de nuevas instituciones públicas una de ellas por ejemplo el INSEE de Estado que es una institución pública para mejorar la salud a nuestro pueblo la otra gran institución que se ha compuesto con esta transformación es justamente la Guardia Nacional una institución que tiene el objetivo de la seguridad pública de cuidar al pueblo de México con disciplina con honestidad con entrega con tratos con justicia y paz la Guardia Nacional en tan solo cinco años ya tiene reconocimiento del pueblo de México nos corresponde a partir del primero de octubre seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que se encuentra en el Congreso de la Unión Gracias al General y al Presidente Sinozandovano Gracias al Almirante José Rafael Roqueva por lo que le han dado y por lo que le dan a nuestra patria por lo que le dan al pueblo de México y a la Nación Gracias a todos y todos por lo que forman parte de esta nueva institución larga vida para la Guardia Nacional Muchas gracias Amigas Amigas Amigos creo que se ha dicho todo y muy bien yo voy a tratar de ser breve y de hablar de tema de la Guardia Nacional justicia y paz creo que eso es lo esencial justicia y paz y en esas dos vertientes en esos dos caminos se está transitando en justicia no puede haber tranquilidad más paz sin justicia para paz es fruto de la justicia por eso se han destinado muchos recursos del presupuesto público y el dinero del pueblo para atender las necesidades de todos los mexicanos dándole preferencia a los más pobres creo que nunca en la historia se había orientado tanto por el presupuesto público para amoyar a los mexicanos somos 35 millones de familias y recuerdo a la última información más de 30 millones de familias que están recibiendo tomando menos un programa de bienestar con una pequeña porción del presupuesto nacional esto implica lo que se está haciendo en justicia en favor de los adultos mayores la pensión para los mayores de 65 años y aquí aprovecho para decir porque no solo va a ser la primera presidenta de México en toda la historia pero la primera presidenta por dimensión social aprovecho para decir que cuando inicie la actitud de 60 a 64 van a tener también su presión su amor y así también en el caso de los jóvenes mirense antes no había atención para los jóvenes lo más que hicieron fue acuñar una frase discriminatoria respectiva y le llamaban a los jóvenes niñes que le estudian ni trabajan y se rían como si fuese gracioso no hacían nada no hacían nada por los jóvenes en cinco o sexenios anteriores invirtieron de beneficio de los jóvenes y vengan 8 mil millones de pesos nada nada más el programa de jóvenes construyendo en el futuro que se inició que consiste en darle trabajo a los jóvenes a los que ya no están estudiando se le contrata para que trabaje de aprendiz y no se enganchar por la delincuencia que tendra de gananzas de salida adelante por el camino del bien bueno ese programa es igual 120 mil millones de pesos para cerca de 13 millones de jóvenes todo esto es bienestar y todo esto es justicia porque el ser humano no es malo por la naturaleza los mexicanos no nos hacemos malos con las circunstancias que llevan a algunos a tomar el camino de las políticas antisociales si hay desintegración de las familias si los jóvenes no tienen oportunidad de estudiar si no hay empleo coche de salario no alcanza ni siquiera para lo más indispensable pues entonces sí se está promoviendo que haya inseguridad y violencia por eso se están atendiendo las causas y por eso la importancia le da a los misios claro lleva tiempo porque porque mucho el periodo de abandono quienes gobernaban tenían en la cabeza la idea del criterio de que el problema de inseguridad y de violencia lo podían resolver solo con el uso de la fuerza no no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal el mal es enfrentarlo haciendo el bien llega tiempo pero vamos en el camino correcto y la otra la gente es lo que tiene que ver con la paz y la seguridad y eso también es muy importante en el que el gabinete de seguridad se reúna el lunes abierto todos los días de 6 a 7 de la mañana en Palacio Nacional y que nosotros recibamos el reporte del parte de lo sucedido en todo el país en las últimas 24 horas nada que el presidente se informa cada hermana cada fin de día cada vez que hay algo muy grave no todos los días sabemos lo que está sucediendo en el país y se están totalmente tomando decisiones y trabajamos de manera coordinada entonces la secretaria de la marina sea lo que le correspondía la secretaria de la defensa la secretaria pública la secretaria de gobernación también por su lado ahora no ahora hay coordinación y nos ayudamos mutuamente ustedes en los operativos locales para la defensa para la marina para las mujeres en la muerte de Arachá que se encuentran también con las policías de salario con el par para los manos unidos eso es muy importante la perseverancia coordinación desde luego profesionalismo en usar más la inteligencia que la fuerza y algo que es fundamental la policía en la que esté bien pintada la raya la frontera de un lado a la delincuencia y de otro lado la comunidad cuando no hay esa frontera no se avanza porque hay complicidades todo eso es lo que se ha venido aplicando como estrategia y yo les necesito mucho para los integrantes de la guardia de la la y que en un tiempo récord tenemos esta institución para proteger a los mexicanos para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país y se consolida esta institución con todos los aportes antes cuando existía la policía de la verdad además de que solo eran 40.000 elementos en su mejor momento y ahora son más de 120.000 elementos en el acuerdo de la ciudad de esos 40.000 de 20.000 operativos donde todos en la masa pasaron conclusiones administrativas pero en el tiempo que duró la policía de la no hicieron un solo cuartel no daban a los elementos de la policía para acampar a la interferencia a vivir en hoteles eso ya no se repite ahora se cuenta con instalaciones como lo mencionó aquí el general de esta parte cerca de 500 instalaciones los que eran unitares han construido alrededor de 400 cuarteles instalaciones para la Guardia Nacional que están participando y tienen presencia en todo el país instalaciones muy dignas como esta por eso vamos hasta adelante ya se pueden imaginar este gusto que me dio a escuchar hace un momento la presidenta de México la presidenta de México ahora como presidenta constitucional el comandante suprema de las fuerzas armadas a la la guardia nacional va como debe de ser a formar parte de la estructura de la secretaría de la defensa nacional muy buena noticia y nos dio mucho gusto que a ustedes está a punto de cumplirse un año más de la creación de la guardia creo que a finales de este mes a el domingo próximo cinco años de la creación de la guardia nacional ya estamos celebrando y muchas gracias a las mujeres a los hombres de la guardia arras nad y a sus amigas un abrazo de todo otro abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias y ¡Gracias! 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 Pero su servidor les presenta, pues, este comentario rápido, estas gráficas que su servidor estuvo tomando, tanto en video como en fotografía, de cómo se llevó a cabo este último momento. Con ese detalle, que casi lo que es, nos asamos como pollos rostizados durante casi hora y media, un pequeño detalle que no previó comunicación social de la Guardia Nacional. Porque regularmente en los eventos del presidente siempre nos pone en sombra, ¿no? Su servidor, que está acreditado como medio de comunicación oficial en presidencia, pues hemos tenido la oportunidad de acompañar al señor presidente en diversos eventos y diversas giras. Y regularmente eso, cuando le toca a presidencia manejar el protocolo, pues lo hace. En este caso, pues bueno, yo creo que es la primera ocasión en que el área de comunicación social de la Guardia Nacional en Oaxaca lo realiza. No previó esto. Tenían pensado que el señor presidente iba a llegar justo diez y media y el evento no iba a durar allá de media hora. Y este y pues bueno, no se previó esto, pero todo esto es bueno, ¿no? Lo importante es de que ya hay un cuartel general en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, de la Guardia Nacional, que, vuelvo a repetirlo, mis respetos. Es algo fuera de lo común, vamos a decir, ¿no? Muy, muy con todas las instalaciones adecuadas a la última tecnología de lo que requiere este país. Y bueno, en este caso este estado. Así es de que, gracias por el favor de su atención y nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Ocasión. Ocasión.